¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando la revisión de este set de 14 polvos holográficos de Bonpretty El primer glitter que vamos a realizar es este tono dorado Como podéis ver viene la cajita así, los polvos, bueno no son polvos, tengo que decir que no son polvos sino glitters O sea que no van a quedar efecto holográfico total, ahora lo vais a comprobar Y voy a estar aplicando estos glitters sobre esmalte de gel negro primero Como podéis ver lo aplico con el dedo y la verdad es que no ha quedado muy bien E intenté aplicarle un poco más del glitter dorado encima pero como podéis ver aún así quedaban huecos Y finalmente apliqué el top de gel y bueno he intentado reducir los pasos de esta revisión para que el vídeo no se haga muy largo Y aquí podéis ver el resultado de este glitter dorado Como podéis ver deja unos poquitos de huecos y se deja entrever el tono negro de fondo El siguiente glitter que voy a mostrar es este azul de aquí Como podéis ver el bote viene igual, vamos todos los botes vienen iguales Y el polvo como podéis ver es como un azul pavo precioso, me encanta Y esta vez decidí aplicar los polvos con el estampador porque como veis con el dedo no se quedaron muy bien Sobre el esmalte de gel, aparte que no le quité la capa pegajosa al gel Así que deberían de haberse quedado completamente pegados pero no fue así Así que esta vez como podéis comprobar y todos los glitters que voy a revisar a continuación Los estuve aplicando sobre esmalte negro regular y apliqué una capa de látex líquido Para reducir el tiempo de limpieza de la zona de cutícula Y como podéis ver con el estampador y el esmalte regular estos glitters se aplicaron muchísimo mejor Y pues como he utilizado esmalte regular finalmente como top coat utilicé el de basalagua de Bonpretty Como podéis ver también se deja entrever el tono negro de fondo Así que el siguiente polvo también lo revisé creo que con esmalte negro Pero los demás como podréis ver a continuación los estuve utilizando un tono del mismo color del glitter Para que no se dejara entrever el tono negro de fondo Y a continuación voy a estar revisando estos polvos Que son de un tono más celeste Y realicé los mismos pasos Apliqué los glitters sobre el estampador Sobre el esmalte negro de nuevo De este fallo me di cuenta más tarde Y luego como podéis ver como acabo de comentar Iba aplicando los polvos sobre el esmalte del mismo color No sobre negro Y como podéis ver esos polvos azules quedaron muchísimo mejor Ahora voy a estar revisando estos polvos morados Y como podéis ver a partir de este clip Ya todos los polvos los estuve revisando con el mismo color de fondo Que el glitter Para que no se dejaran huecos entre medio del glitter Y se viera el mismo tono del glitter Para que no se viera tan mal Y como podéis ver pues esta aplicación fue muchísimo mejor Y bueno a continuación os voy a mostrar este glitter morado Que también es chulísimo Me encanta Y bueno tengo que decir Que como os he comentado antes No son polvos holográficos Sino que son glitter Por eso dejé huecos en la aplicación Y por ello decidí aplicar esmalte de base Del mismo color que los glitters Para que a la hora de que se viera los huecos El fondo no se viera negro Sino que se viera del mismo color que el glitter Eso fue un fallo que tuve al principio Pero después de las tres primeras aplicaciones La verdad es que tardé en darme cuenta Pero me di cuenta de mi error Y rectifiqué Así que el resto de los polvos Os lo estoy mostrando con el tono de base Del mismo color que el glitter Y tengo que decir Que en el resto de clips Como ya os he dicho Estaré utilizando esmaltes regulares Y como top coat El de base al agua de Monpreti A continuación Estaré revisando estos polvos Que me resultan De un tono muy extraño Porque son como un rojo Un negro rojizo Algo así Me dan como la ilusión De que son unos polvos En plan como de vampiro No se vosotros que os parecerán Pero bueno La verdad es que aún así Resultaba Que era un color chulísimo Me encantaba también Y bueno Ahí podéis verlo Creo que le apliqué Un esmalte de De base De tono rojo burdeo O algo así Y ahí podéis ver Como queda Precioso La verdad es que también Me gustó muchísimo A continuación Os voy a mostrar La revisión Del glitter negro Y la verdad Es que este glitter Es de los que más ilusión Me hacía Pero La verdad es que Estoy bastante decepcionada Con todos en general Porque se supone Que estos glitter Son holográficos Y como podéis ver En los vídeos Y en las fotos No tienen nada De holográfico Simplemente El brillo Como de glitter Y la verdad Es que estoy Bastante decepcionada Porque no me esperaba Algo así Sabía que no iban A tener el brillo Holográfico De los polvos Porque los polvos Cubren toda la base De la uña Y no dejan entrever El color de base No dejan ver el fondo Sabía que los glitter Porque uses el glitter Que uses Siempre va a dejar Huecos en la uña Y se va a dejar Entrever un poquito El fondo ¿Vale? El color base De la uña Que le ponga Pero aún así Estos glitter No tienen Brillo holográfico Yo la verdad Estoy bastante Me encantan muchísimo Porque son muy bonitos Pero estoy decepcionada Porque te lo venden Como si fueran Glitter holográfico Y en mi opinión La verdad Es que no lo son Ya cada una Que Tenga su opinión A juzgar Con los vídeos Que os estoy mostrando Y las fotos Pero bueno De todas formas Como os comento A mi me han encantado Estos glitter Pero no son Lo que esperaba Porque no es lo que te venden ¿Vale? En las fotos De la página web Que os voy a dejar Más abajo En la cajita de descripción Del vídeo Podéis ver Como muestran Las uñas Un poco más De brillo holográfico Pero A mi por lo menos No me han quedado Igual Que en la página web Y bueno A continuación Os voy a mostrar Este glitter verde hierba Como en todos Los glitter anteriores Los estoy aplicando Sobre el estampador Y con el esmalte Aún fresco Que esto no lo he mencionado Antes de que seque el esmalte Aplicamos el glitter Sobre la uña Con mucho cuidado De no dañar el esmalte Porque aún está fresco Y aplicamos El top coat De base al agua Que tengamos En este caso Yo estoy utilizando El de Bonpreti Porque es el único Top de base al agua Que tengo Y por cierto Tengo que mencionar Que me gusta muchísimo Ese top De base al agua De Bonpreti Porque no corre Para nada Los diseños De estampación Me encanta Si tenéis la oportunidad Comprarlo Porque es que es una maravilla Para la hora de estampar Porque al no correr el diseño No corres el riesgo De por ejemplo Pasarte toda la tarde Haciéndote la manicura Y arriesgarte A la hora De usar el top coat De arrastrar el diseño Y que se arruine Toda la manicura Y tener que empezar A hacer todo de nuevo Me encanta Os lo vuelvo a decir Si tenéis la oportunidad Comprarlo Porque es un top Muy bueno El de Bonpreti O de cualquier otra marca Pero que sea de base al agua Ya con eso sabréis Que no va a correr El diseño Para nada Y bueno A continuación Os voy a mostrar Uno de los glitters Que debería de tener Más brillo holográfico De todos Que es el plateado Se supone Que el plateado Es el glitter Que más destello holográfico Debe tener Porque es el color plata No me preguntéis por qué Pero debe de ser así Y como podéis ver Es de los glitters Que menos brillos tiene Es que parece un esmalte Plateado común Totalmente Es que ni siquiera Tenía brillo Pero bueno Y por último Os voy a mostrar El glitter holográfico Naranja Que bueno Es de los que menos me gustó Porque el color naranja La verdad que no es de los que No es de mi favorito Y bueno Lo vuelvo a aplicar En el estampador Y lo aplico Sobre la uña Y ahí podéis ver El resultado Y bueno Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado La reseña Y nada Pues cada uno Que juzgue Por los videos Y las imágenes Que os he mostrado A mi personalmente Como glitters Me encantan Pero como glitter holográfico Que es como realmente Te lo venden No me han gustado nada La verdad es que no le veo Ni un solo detalle holográfico A estos glitters Y nada Pues espero que os haya gustado La reseña Dejadme saber En los comentarios Que os ha parecido Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!